Defendiendo la Ciudad de México, Tenochtitlán por la viruela, y después de Cuitláhuac ponen a Cuauhtémoc, que fue el último de la actualidad, el joven abuelo le llamamos, porque era muy joven, todavía Cuauhtémoc para ser trasfado. Y ahí le toca tomar las últimas decisiones de lo que fue la Ciudad de México, Tenochtitlán. Ya era la caída de Invinencia, ¿y qué es lo que pasa en ese momento? Pues se reúne el Consejo de Ancianos, nos han hecho creer también que el Tlactuali era como un rey, aquí. Porque fíjense, los europeos traen su forma de vida y la quieren interpretar aquí en México como si fueras en Europa. Allí en Europa en esos tiempos había reyes, había nobles, había esclavos, había plebeios. Entonces llegan aquí a México y quieren ver al Tlactuali como rey, y quieren ver a nobles, y quieren ver a príncipes, y una serie de cosas que aquí no había. El Tlactuali viene del Tlacto, el Tlactual que es hablar, y el Ni es la partícula gentiva, que es lo que hace. Entonces el Tlactuali es aquel que porta la palabra, el que habla por el pueblo. Y al Tlactuali lo que le decía al pueblo era lo que se acordaba y lo que se decía en el Tlactocan. ¿Qué es el Tlactocan? Viene igual de Tlacto, a que es hablar, y cada lugar, el lugar donde se habla. El Tlactocan lo estaba integrado por un consejo de viejitos, de personas sabias, de la época. Ellos se reunían y le decían al Tlactuali lo que tenían que decir. Entonces ya cuando estaba la caída inminente de México-Tenochtitlán, se reúne el Consejo de Ancianos, y sale de México-Tenochtitlán hacia México-Tlatelolco. Sale tanto Cuauhtemoc como el Consejo de Ancianos. Y ahí en México-Tlatelolco, un día antes de la caída de la ciudad, el Consejo de la Palabra, el Huey Tlactocan, le dice a Cuauhtemoc la última decisión que tiene que hacer la nación ante la caída inminente de la ciudad una noche antes. Y es precisamente lo que vamos a leer ahorita. Les voy a pasar la copia en agua y la vamos a leer todos. Por favor, espero que alcancen las copias.